Estoy aquí tan enamorados que así la noche dura un poco más Y se burlaron ambos equipos No es cierto Déjame decirte que eso lo corrobora tu madrina Lupita que te está viendo todas las mañanas Corre que aún te amo ¿Están listos? Las mujeres familia están aplastando a los caballeros aquí en Gente de Red ¡Claro! No puede ser ¿Están listos? Ramsés hazte para allá tú Hazte para allá No, no, tú hazte para allá Mira los bacanos se están poniendo de acuerdo apenas Están listos Míralo, míralo, míralo ¡Míralo! ¡Lléga temprano! ¡Listo! ¡Listo! ¿Están listos mi querido Nacho? ¡Listo! ¡Salen! ¡Tócala mi rey! ¡Venga! 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 Ahora, Roberto, miren cómo le tienen el pelo al pobre señor. ¿Acordador? Sí, tienes razón. Tienes razón. ¡Tócalo, mi rey! ¡Córrele! ¡Mira, no sé qué es lo que hace! Espérate. ¿Saben cuál es? ¡Cántala! Ahí va, frente, frente. Sigue la, sigue la. ¿Y sabes cuál es? Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿No sabes cuál es? ¿No sabes? ¡Eres un fraude! ¡No! ¡Voy por el mundo! ¡Comadre! ¡Es un fraude! También nos opinamos, no sé cuál es. Este hombre es un fraude, familia, por favor. Espérame, ¿qué pasó, mi rey? Te pusiste aquí, agarraste el micrófono, tratando de, tratando de hacer pensar a la gente que te sabías la canción y no te la sabes. Según yo, es la que voy a buscar, ¿no? Es que está... Es la única estrella de la vida. Es el problema, si vives. No habrá la posibilidad de que la toquemos y nada. La única estrella... ¡No se la sabe! 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 ¡Y aunque yo quiera! Amiga. Amiga. ¡Así va! Amiga. Soy amiga de los de la leyenda, casi su hermana. ¡Cállese! Pero no se sabe las canciones. ¡Mira, mira, mira! Señoras y señores, no hay punto para nadie. Nadie se sabe la canción. No. Yo quiero decir algo. No hay... Honestamente. Bueno, ¿quieren decir algo? ¿Quieres decir algo? Yo quiero decir algo, yo creo que las señoras que nos están viendo en la casa quieren darle nalgadas a Ramsés por cómo se porta, señora. Sí, ¿quién está dando razón? Mi mamá es una de ellas. Es un problema. A ver, pásale. Se me está oyendo la gente de México, por favor. Es un problema que se viene arrastrando aquí en esta producción. Por eso nos quitan a los productores, por gente como tú. Vicky Godine, chava, lléveselo a México, amárrenlo allá. A ver si no me regresan como a ti. Vicky Godine, Rafa. A ver, antes de... ¿Ya tienen una canción o voy a decir que toquen y se van a poner a hacer team back para planear una canción? Ya tienen. Oigan, por favor, pero afinado, se fue el de la trompeta y salieron peor, hombre, por favor. Arriba los tomas. Arriba los tomas. Sí, que hay. Por allá, por favor. Gracias. Ahora le me retógan. ¿Qué difícil es decir adiós como te extraño? ¿Quién me hará reír como lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo. Este amor me está quemando, nada me consuele el corazón. ¿Cómo te extraño? ¡Aaah! 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 Nunca te olvidaré. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué yo daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? ¿Qué oír tu voz si me pongo a llorar? ¡Aaah! ¡Aaah! Como un niño. ¡Aaah! 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 Canción dedicada del Compirria Fernando Lozano. ¿Cómo te extraño? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!